Y ahora, damas y cabellos, aquí está, lo que rompe en todo el Perú, suena para mis amigos de Sumaluk Producciones, suena, viene la canción, éxito, para mis amigos de Ijique, saluda a Peter, un abrazo, Peter Producciones, Miguel de Ijique, y más famosa, Miguel de Ciclayo, Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me peores, porque el hombre no llora, no pide perdón, no pide perdón Tú fuiste la culpable, que es mi amor, sin acabar Fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que le temo a mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste sola, sin salida Te dejo ahora, por favor no me peores, porque el hombre no llora Te dejo ahora, te dejo ahora, mi maleta está afuera Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me peores, porque el hombre no llora, no pide perdón, no pide perdón Tú fuiste la culpable, que es mi amor, sin acabar Fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que le temo a mi corazón, tú fuiste mala Fuiste que le temo a mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste sola, sin salida Te dejo ahora, por favor no me peores, porque el hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, porque el hombre no llora Y aquí está, para FIFA Internacional, para Mar Famosa Un abrazo, un abrazo a las producciones Un hombre no llora, pecadores de la cumbia Tú fuiste la culpable, que es mi amor, sin acabar Fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que le temo a mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste sola, sin salida Te dejo ahora, por favor no me peores, porque el hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, porque el hombre no llora Te dejo ahora, por favor no me peores, porque el hombre no llora Te dejo ahora, con salida Te dejo ahora, por favor no me peores, porque el hombre no llora Te dejo ahora, por favor no me peores, porque el hombre no llora